qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer esta hermosa piñata del perrito marshal es a base de cartón y es muy fácil de hacer empezaré dibujando al perrito esta piñata mide casi tres pies entonces voy a comenzar dibujando en un pedazo de cartón de 36 pulgadas de largo por 22 pulgadas de ancho dejaré los materiales en la cajita de descripción una vez dibujado lo recortamos y lo colocamos encima de otro pedazo de cartón para hacer una segunda pieza ya teniendo las piezas recortadas empezaremos a hacer el siguiente paso recortó unas tiras largas de 6 pulgadas de ancho y con tape la vamos a empezar a pegar al contorno de la figura las tiras largas tienen que cubrir todo el contorno de la primera pieza si no tienes tape las puedes pegar con silicón y también puedes reforzar con papel periódico una vez pegada la primera pieza comenzaremos a pegar la segunda parte le vamos a hacer un agujero antes de pegar de esta forma que servirá para meter los dulces así quedó la primera parte con las dos piezas pegadas ahora vamos a medir el largo del lacito dóbralo de esta forma y deja unas 6 pulgadas de largo de la parte de arriba de cada lado hace unos agujeros en la parte de enfrente y en la parte de atrás donde pasaremos el lacito plástico como si lo estuviéramos costurando en la parte de arriba a dos agujeros donde pasaremos las dos puntos finales puedes meter tu mano en el agujero que hiciste atrás para poder sacar las puntas y así quedó con el lacito plástico puesto para hacer los flecos de la piñata utilizaremos tiras de papel china y vamos a hacer unos pequeños cortes a la mitad de esas tiras vamos a empezar a pegarlas de la parte de abajo no importa si el dibujo queda abajo porque luego lo repasaremos empieza siempre desde abajo hacia arriba por ahora sólo vamos a cubrir los espacios que es de color blanco y luego empezaremos con el color rojo siempre de abajo hacia arriba porque es más fácil de hacer el pegamento que estoy utilizando yo lo hago con harina es un ingrudo para pegar piñatas y queda muy bien si eres nuevo en mi canal te invito a suscribirte déjame algún comentario que quieres que haga en mi próximo vídeo recuerda cubrir cada espacio con el color correspondiente sin dejar en un espacio vacío donde se pueda ver el cartón ahora con el color amarillo vamos a hacerle el collar con el color negro vamos a ir separando las patitas para que se mire mejor con hojas de papel bond hice los ojos y el iris los hice con papel china celeste y de color negro y con un pedacito blanco agregué el brillo de los ojos con tiras de color negro vamos a hacerle el contorno del rostro y con otros pedazos de color negro vamos a hacerle las manchas de las orejas y de las patitas vamos a ir agregando los últimos detalles como el emblema de su casco yo lo hice con hojas de papel y con un pedazo de cartón de color gris también vamos a agregar el emblema de su collar y listo así quedó la piñata del perrito marshall si te gustó este vídeo y eres nuevo te invito a suscribirte a mi canal estaré subiendo muchos vídeos de manualidades y de pinturas